Bueno, qué gusto encontrarte de vuelta. La última vez nos vimos en México, ya hace como tres años. Sí, fue para los premios Fénix, ¿no? Bueno, Buenas Paraguay. Yo todavía no conozco, no he estado en Paraguay. Pero trabajaste con una paraguaya y un paraguayo. Eso es verdad. Y ahora también en Sin Límites, una serie que hice aquí en España, en Madrid, había una señorita que hacía una India. María José Cabrera. ¿Cómo se llama? María José Cabrera. Esa, muy linda, muy, muy guapa, muy buena onda. Y había otro. Sí, 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 un paraguayo también que estaba... Que estaba en la serie también, que era paraguayo. Bueno, ¿y cómo te sentías otra vez de ver a todos tus colegas después de todo este tiempo de encierro que tuvimos? Bueno, es un alivio. Al mismo tiempo es raro. Es raro que no podamos estar muy cerca, que tiene que poner la mascarilla y que todo esto esté pasando, ¿no? Es todo muy doloroso lo que estamos viviendo, pero me da esperanza estar aquí hablando de cine y seguir trabajando con toda la seguridad, con los protocolos, con todo eso. Seguimos, o sea, haciendo lo que hacemos y es muy importante. Es claro que es diferente, pero tengo fe que vamos a atravesar todo eso y... Y no creo que se va a volver a lo que la gente llama del normal. Yo pienso que el normal era parte del problema. Por eso tenemos que cambiar y volver a algo distinto, algo mejor. Pero vamos a atravesar eso. Me encanta. Bueno, vas a volver ahora a... ¿Dónde estás viviendo ahora? ¿En Brasil? ¿En Estados Unidos? Viajando, viajando mucho, pero ahorita en Portugal. Estoy un poco en Portugal. He estado aquí por cuatro meses trabajando en esta serie. Y luego voy a Brasil para el fin del año y después los Estados Unidos. O sea, estoy siempre viajando por el trabajo. Me encanta. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Que disfrutes de la gala y ahí nos vemos. Bueno, gracias. Gracias. Hasta. Una fotito, una fotito.